A Belén, A Belén A Belén, Pastores, A Belén, A Belén llegaron El amor de los amores ha nacido en un portal Navidad, que felicidad Navidad, que felicidad Si los ángeles cantaron, yo también quiero cantar Si los reyes le adoraron, yo también quiero adorar Si los ángeles cantaron, yo también quiero cantar Si los reyes le adoraron, yo también quiero adorar Navidad, que felicidad Navidad, que felicidad Si los ángeles cantaron, yo también quiero cantar Si los reyes le adoraron, yo también quiero adorar Si los ángeles cantaron, yo también quiero cantar Si los reyes le adoraron, yo también quiero adorar Navidad, que felicidad Navidad, que felicidad A Belén, A Belén, Pastores, A Belén, A Belén llegaron El amor de los amores ha nacido en un portal A Belén, A Belén, Pastores, A Belén, A Belén llegaron El amor de los amores ha nacido en un portal Navidad, que felicidad Navidad, que felicidad Si los ángeles cantaron, yo también quiero cantar Si los reyes le adoraron, yo también quiero adorar Si los reyes le adoraron, yo también quiero adorar Navidad, que felicidad Navidad, que felicidad Si los ángeles cantaron, yo también quiero cantar Si los reyes te adoraron, yo también quiero adorar Si los ángeles cantaron, yo también quiero cantar Si los reyes te adoraron, yo también quiero adorar Navidad, qué felicidad 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 Navidad, qué felicidad